¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué haces el pan con la lindiada?! ¡Así es que era de este de quien estabas enamorado! ¡Vanita lindiada! ¡De mi nacito! ¡Que no se te ocurriera poner los ojos en él! ¡Y los pusiste! ¡Escuige a mamón! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Que va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjala su vida! ¡No se le ocurran pegarles! ¡Que no se le ocurran! ¡Siéntese, vieja porra! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Ya la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡No! ¡Ves a donde está el mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Y a mi padre! ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Ayúdala, señorita! ¡Ayúdala, por qué? ¡Tú, haz algo! ¡Suéltame! ¡Llévatele, niña! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Suéltame, Fernando! ¡Tuve todo fuera, señora Lógaros, Oraya! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Señora! ¡Señora, la gata esa! ¡Suéltame! ¡Casi no está muerta la perda de matar!